De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas horas se registraron 172 nuevos contagios en el país, llegando a 4.149 diagnósticos positivos, 196 muertes y 804 personas recuperadas. En Antioquia, el aumento fue de cuatro casos, pasando de 362 a 366. Los nuevos contagios están distribuidos de la siguiente manera. En las últimas horas fueron procesadas 3.259 pruebas.